Buenas noches, ¿cómo están? Ani ni Zoukeru, lean el título, es muy largo, tendrá quinta temporada, la Sinoxies. Gio Mio no soporta su perezoso, estúpido y poco fiable hermano mayor Shifen, que está un año por encima de ella en el mismo instituto. Aunque los dos hermanos solo pueden depender el uno del otro, las tendencias violencia de Gio Mio combinadas con la habilidad de Shifen para causar problemas hacen que se peleen constantemente. Por eso Gio Mio solo puede esperar que alguien se lleve a su hermano. Aunque a la hora de la verdad, Shifen siempre intenta hacer lo que cree que es mejor para su linda hermana menor. Nos indicó una fecha de estreno. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo.